En anteriores ocasiones habíamos comentado cómo la guerra e incluso temas tan ajenos como un tercer país sirven como una suerte de herramienta geopolítica, pero también como una herramienta de elecciones con miras evidentemente a un cálculo que se suele utilizar en varios países. Ya habíamos visto cómo, por ejemplo, en la contienda electoral entre Donald Trump y Joe Biden se hablaba de Rusia y de China como si fueran temas propios del gobierno norteamericano y cómo al final del día este tipo de situaciones invitaron a que los electores elijan por uno u otro candidato. Algo similar ha sucedido en Francia con respecto a Emmanuel Macron y el tema de Ucrania. Hablar de un tercer país en plena situación electoral aparentemente es la mejor salida para muchos políticos. Pero esto a día de hoy ya ha llamado peculiarmente la atención, porque claro, si hablamos de Ucrania y si hablamos de Rusia estamos hablando de un tema que seguramente muchos políticos no van a dejar pasar desapercibido. Y es que, como hemos sido testigos en los últimos días, acaba de aparecer nuevamente el expresidente norteamericano Donald Trump a decir que todo esto es primero culpa de Joe Biden y que esta situación podría terminar generando un conflicto en el que mueran millones de personas. Sin embargo, para algunos analistas no es tan descabellado lo que dice Donald Trump a la hora de dar una solución al conflicto o al menos a la hora de intentar llegar a cierto acuerdo entre las partes, es decir, entre Kiev y Moscú. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Para Donald Trump, quien hace poco anunció que estaba de vuelta también en redes sociales la idea con respecto a que Joe Biden esté al mando de Estados Unidos en este momento tan complicado de la historia hace que la situación en Estados Unidos sea muy tensa, pero ya no solamente en el país norteamericano, sino en el mundo. Y es que según dice el propio Donald Trump, el hecho de que Joe Biden y algunos asesores estén al mando va a generar millones de pérdidas de vidas humanas. Ya no hablamos de dólares, no hablamos de municiones ni de armamento, sino de vidas humanas. No se animó a decir en qué contexto esto sucedería, es decir, una tercera guerra mundial, pero sí que la situación con respecto a cómo se ha abarcado todo desde el punto de vista estadounidense empeorando las relaciones, haciendo una suerte de incluso repudio y para algunos promover lo que se llama a día de hoy la rusofobia, no han ayudado a que se llegue a un acuerdo. Habíamos comentado en anteriores videos que hubieron cerca de cinco reuniones entre la administración de Joe Biden y la de Vladimir Putin para llegar a algún tipo de acuerdo, pero curiosamente después de cada reunión, al contrario de que pareciera que estaba un acuerdo cerca, empezaban las rencillas políticas y de hecho las tensiones incrementaban más. Muchos expertos incluso se han animado a hacer cuadros y a hacer gráficos en cómo cada vez que se reunía la administración de Joe Biden con la de Vladimir Putin, la tensión iba en incremento. Pero esta situación no solamente acompaña a lo que dice el propio Donald Trump, sino que muchos expertos, como decíamos al inicio del video, comparten esta misma situación o comparten esta misma postura. Y esta es una postura en la cual no debería existir un conglomerado militar, sino más bien una suerte de acuerdos que se pacten y que lleguen no solamente a los países dentro de Europa, sino también a los países dentro de América y de Asia, sin hablar evidentemente de la gran asignatura pendiente que es por ejemplo África. Es en este contexto que supuestamente en su momento, y se habla de George W. Bush, el padre de la guerra que inició en Irak, el cual tenía esta postura con respecto a hacer un acuerdo de paz en el cual se incluya también a Asia, en un momento en el que Asia no era necesariamente la superpotencia que es a día de hoy. De hecho, había muchas asignaturas pendientes con respecto a lo que había sucedido en Japón, en la Segunda Guerra Mundial. El tema de la guerra en Corea es otro claro ejemplo. Y bueno, una China que, como algunos hablan, estaba en su ciclo de humillación. Un momento en el que China pasaba a unas dificultades económicas extremadamente fuertes. A día de hoy, la relación y la realidad es totalmente diferente, pero claro, nunca se pudo materializar este tipo de acuerdos. Algunos expertos entonces comparten la postura del presidente o expresidente Donald Trump, quien afirmaba que esta era la salida que se le debería dar, en todo caso, a una suerte de acuerdo entre los países del mundo. Evidentemente esto iba a ser empujado por las superpotencias, pero nunca se dio. Y esta es la postura que también el propio presidente Joe Biden ha intentado aceptar o tener. De hecho, lo que están diciendo es que este choque de posturas que se tienen sirven también para la carrera de cara a las próximas elecciones norteamericanas. Que sí, que todavía falta un tiempo considerable, pero que evidentemente repercuten también en el parlamento, en el cual hay divisiones incluso en el parlamento norteamericano, incluso a la hora de, por ejemplo, imponerle más sanciones a Rusia. Lo que sí ha llamado la atención es que el parlamento norteamericano más o menos se ha puesto de acuerdo en que es una mala idea el famoso sexto paquete de sanciones de Europa, en el cual se le está generando un embargo al petróleo. Claro, esta vertiente, la principal para Estados Unidos, preocupa sobremanera y de hecho esto es también lo que el gobierno norteamericano no quería que se ejecute. Habíamos visto como el propio gobierno de Estados Unidos había decidido imponer el embargo, las sanciones a Rusia en el tema del petróleo y también evidentemente empezar con el sector energético. Sin embargo, esto lo hicieron porque Estados Unidos no tiene esta dependencia del petróleo tan fuerte como sí lo tienen otros países, como es el caso de Hungría, por ejemplo, o el de Japón que mencionábamos previamente. Ahora, es muy relevante entender que a pesar de que se impusieron estas sanciones, un mes antes de que, y ellos ya sabían que se iban a imponer, empezaron a comprar en promedio unos 100.000 barriles diarios de petróleo al gobierno ruso. Y esto lo hacían esperando abastecerse lo suficiente para no extrañar algo que en realidad tampoco era tan contundente y después imponer las sanciones después de un mes. Con este cálculo es que trabajó Estados Unidos y es el cálculo con el que no están trabajando las administraciones, en este caso europeas. Y la segunda vertiente es que se habla de una posible escasez de recursos al ser imposible comprarle a Rusia. Y claro, Estados Unidos también va a fijarse en su propio bienestar y han dicho que ellos pueden intentar vender el gas que no le compran a Rusia. Ante esta situación y ante estas palabras de Donald Trump de que podrían fallecer millones a causa de la falta de consecuencia o de buenas decisiones de parte de la administración Joe Biden, ¿qué opinas tú? ¿Estamos siendo testigos de cómo esta administración está trabajando mal este panorama? ¿Quién es experto realmente en este tipo de situaciones en las que todo se puede salir de las manos en un santiamén? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima!